Buenas, soy Chechu y hoy vamos a hacer la segunda parte del vídeo de las libélulas que han pasado 15 días y... no me ha dado tiempo vamos a hacer el primero, ese fondo rosa con dos libélulas con una piedrita estas alas de libélula y la fiesta de las libélulas ¡Empezamos! Para este primer sencillísimo diseño, lo que vamos a hacer es pintar nuestra uña con rosa yo estoy usando un rosa en crema que me encanta como queda es un color suavecito, con un toque vintage, fácil de aplicar una vez lo tengamos seco, vamos a empezar con el cuerpo de nuestras libélulas como la otra vez, vamos a hacer un puntito y lo vamos a extender hasta que se acabe en punta si os queda muy no sé qué, repetís sin problema luego voy a hacer un puntito encima de eso, pues que va a ser el cuerpo de nuestra libélula va a ser donde va a ir la piedrecita ¿y para qué lo hago? para tener una referencia de hacia dónde van las alas las alas ponemos un puntito negro, más grande que el otro, claro y con el pincelito vamos haciendo esa forma de gota que va hacia el punto no hacia la colita, no hacia el trazo alargado que hemos hecho que eso va a ser como la colita del bicho es fácil, puntito, las de abajo por supuesto son un poco más cortitas que las de arriba y con el pincel le vamos dando poquito a poco la forma pero cuántos puntitos le vas a hacer querida, madre mía que pesa soy y como veis es muy facilito, con el pincelito en un momento lo tenéis hecho tendréis que girar un poquito la mano porque es un poco complicadete hay gente que lo hace desde el mismo lado, a mí no me sale una vez tengamos hechas las alas lo vamos a dejar secar yo para, como no tengo pegamento de piedras ni nada lo que voy a hacer es poner un top coat para que se me quede más o menos pegado podéis usar pues pegamento de uñas postizas y con paciencia intentáis poner la piedra por eso uso top coat porque mi pulso es horrible y hasta que consigo ponerlo en su sitio tarda una eternidad entonces si uso una especie de pegamento entre comillas ligero pues tengo más tiempo para moverlo luego le vuelvo a echar top coat alrededor y así ya se queda como veis con muchísima paciencia conseguir, ala dios piedrecita conseguiréis poner la piedrecita en su sitio como veis es sencillito, queda muy vistoso y muy elegante yo si con las uñas largas y mi mala puntería y que no veo bien y demás me cuesta un montón pero para vosotros será mucho más sencillito y este es el resultado siguiente para este segundo diseño lo que vamos a hacer es pintar nuestra uña yo lo he puesto de un color azul podéis poner el color que queráis siempre que resalte con el color blanco luego entenderéis por qué ahora vamos a coger un pincelito fino y vamos a hacer la forma de nuestras alas vamos a hacer solo lo que serían las alas de un lado un ala grande como veis hacemos una línea curva hacia un lado y luego hacia el otro es muy sencillito como veis requiere un poquito de pulso, un poquito de práctica pero tampoco demasiado la cosa es que no se entere que vas a hacer una línea porque si no huele el miedo y es horrible como veis hemos hecho una más grande y ahora vamos a hacer una más chiquitita una vez tengamos el boceto de nuestras alitas lo que vamos a hacer es poner top coat en la zona central ¿por qué? porque ahí es donde queremos que quede el polvito que vamos a usar después entonces con cuidadito bordeamos bien por dentro y luego por la parte interior cuesta un poquito hay que tener un poquito de paciencia pero mañana es domingo también en la chiquitita casi no se enfada en las chiquititas cabreadas mejor no saberlo con cuidadito por la zona interior de nuestro boceto luego vamos a usar este polvo lo gráfico precioso que lo pongo desenfocado porque queda más bonito lo enfocado mirad es una patata y con vuestro querido dedazo vamos a poner nuestro polvito uso el dedazo no uso un aplicador si lo siento me gusta el riesgo y una vez lo tengamos bien puesto vamos a poner otra vez top coat para que ese polvito que nos ha dado ese efecto holográfico tan mono no se mueva ni un poquito otra vez con nuestro pincel y con cuidadito intentad hacerlo en todas las zonas que no haya una zona que os deje sin poner porque si no se os va a ir enseguida la gracia del efecto y también la chiquitita que sí, que me acuerdo de ti una vez lo tengamos con otra vez nuestro pincel queridísimo y con el color blanco vamos a volver a rodear el dibujo de nuestras alas lo ves antes era un bocetillo más o menos para saber por dónde iba a ir la cosa no sé por dónde poner el efecto pero ahora ya vamos a hacer lo que sería nuestra ala definitiva y con unas pocas de líneas quebradas vamos a hacer como los nervios de las alas de nuestra libelula como veis es muy muy sencillito la chiquitita también tú también hay que estar en todo y este sería el resultado no tiene más luego ponéis top coat y se acabó a escupir a la calle queda un efecto muy bonito de ala siguiente este diseño lo he hecho sobre un fondo azul cielo y es tan sencillito que ya veréis simplemente con color negro voy a hacer unas líneas un pelín curvas tampoco muchos la fiesta tiene que haber muchas así montones luego con el color blanco como en las alas del primer vídeo y las otras libélulas vamos a hacer dos líneas más o menos con un ángulo de 45 grados la de arriba un poco más larga la de abajo un poquito más corta yo aquí para hacerlo rápidamente pues hago primero las de un lado y luego hago las del otro como veis es tan sencillito y tan rapidito que en un momento queda una manicura super vistosa muy alegre por cierto y muy primaveral que nunca está de más hacer cosas primaverales sobre todo que ya empieza el calor y el buen tiempo luego simplemente con el color verde con distintos tonos de color verde castigamos el pincel un poquito haciendo líneas para hacer el césped y ya está top coat y el resultado final espero os hayan gustado estos tres diseños dejad vuestro comentario like etc etc y suscribíos nos vemos pronto hasta luego